La próxima vez que inicies sesión con tu cuenta de Unnova, te va a aparecer esto. ¿Qué significa que vas a tener que configurar tu cuenta de Unnova con un segundo factor? Este segundo factor se realiza a través de una aplicación que se llama Google Authenticator. Esto te servirá para que tu cuenta de Unnova sea todavía más segura. Lo que tenés que hacer es primero descargar la aplicación en Google Play Store o en iOS en la App Store llamada Google Authenticator. Una vez descargada vas a tener que ir a la opción más y escanear código QR. Y vas a escanear el código que te aparece a continuación. Una vez que tengas escaneado dicho código, te va a aparecer un código numérico que va a ser el que tenés que ingresar como segundo factor cada vez que inicies sesión en tu cuenta de Unnova. En esta ocasión lo vas a tener que ingresar en donde dice ingresar el código de la app. En este caso es 671064. Luego de esto vas a tener que descargar tus códigos de recuperación. Estos te van a servir en caso de que pierdas tu celular y por lo tanto no puedas acceder a este código. Una vez hecho esto ya estás en condiciones de iniciar sesión con un segundo factor. La próxima vez que inicies sesión te va a pedir el código de verificación. Este código de verificación es el mismo que te va a aparecer en la app. Se va regenerando cada tanto así que tenés que tener en cuenta que tenés que usar el actualizado. Y listo, ya estás en condiciones de utilizar tu cuenta institucional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!